Muy buen día, chicos. Buen inicio de semana. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días. Muchos recuerdos de ustedes. Vamos a iniciar la primera sesión en cuanto a la asignatura de, en este caso, hacer una materia de Derecho, Derecho Internacional Público. Pues ya tengo el gusto de conocer a varios de ustedes. Obviamente, pues tenemos, debe de haber nuevos compañeros, nuevos alumnos que se han ido integrando al paso de estos meses. Obviamente, de esos módulos subsecuentes. Pero ya conocemos un poquito la forma de trabajar de, en este caso, de varios compañeros también de ustedes. Pues vamos a iniciar la semana, chicos. De hecho, ayer les publiqué, porque tenían más que nada la interrogante de que si hoy iba a haber clases. Es clase normal, no afecta absolutamente nada. Por algún motivo personal, laboral, pues a lo mejor que alguien no pueda estar presente en las sesiones en vivo. Pues obviamente saben que tienen el apoyo, la particularidad de que se están, las sesiones están siendo grabadas. Y por lo tanto, pues ya una vez que se compartan en el tablón principal, que se compartan por medio de Classroom también, en ese aspecto, pues pueden ver las sesiones y así poder recuperar la asistencia en ese aspecto. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver la materia de Derecho Internacional Público. Vamos a ver varias generalidades para empezar, para, como introductorio, para ver desde dónde se deslinda la cuestión del Derecho Internacional Público. Obviamente se deslinda la parte del Derecho Internacional. ¿A qué nos confiere con eso? Obviamente a qué se asemeja a su profesión directamente. ¿Dónde entraría esa cuestión de, más que nada, la comercialización de mercancías, importaciones, exportaciones, aranceles? Todas esas cuestiones, ¿dónde engloban o cuál es la parte que regula el Derecho Internacional Público como tal? Obviamente de antemano, pues sabemos que existen organismos internacionales que también interceden en determinado momento e intervienen obviamente para regular la parte del Derecho Internacional Público. Ok, chicos, ¿alguna duda, algún comentario? Hasta ahorita que tengan. Si no empezamos directamente a temas relacionados, ahora sigue yendo la materia. Aiton. Muchos recuerdos de usted. ¿Cómo estás Aiton? ¿Cómo no ha estado? ¿Cómo está usted, profe? Ya lo extrañaba. Aquí andamos trabajando, todavía seguimos trabajando. Sí, ninguna duda. Correctos. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Soy el licenciado Raúl Santiago Amaro. Para los que, obviamente, aún no me conozcan. Y, obviamente, vamos a poner unas reglas. Obviamente, siempre mantengo este tipo de reglamento para la sana convivencia, obviamente, de las plataformas. En este caso, pues, la puntualidad a la hora de conectarse, la cuestión de respeto, la puntualidad a la hora de conectarse, también en la cuestión de los braids que hay entre sesión y sesión. Y por ahí también les voy a estar poniendo algunas actividades para que lo realicen en los 20 minutos de break que tenemos entre sesión y sesión. Les decía el respeto, respeto a la participación de ustedes, más que nada en esa cuestión. Respeto hacia sus personas y a sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, sabemos de antemano que, pues, obviamente, yo les pido siempre participación. Aquí pueden equivocarse. Aquí no hay ninguna cuestión en ese aspecto. Están en una preparación académica. Vale equivocarse. Vale que no sepan muchas, pues, muchas interrogantes. Y, obviamente, es bueno expresarlas por parte de ustedes. No se queden con las dudas. Siempre se los he mencionado. Entonces, respeto. No importa el tipo de pregunta que vaya relacionando, obviamente, a los temas y al contexto que estamos tratando en cada una de las asignaturas. Entonces, respeten esa parte, respeten la cuestión de si alguien pregunta o realiza algún cuestionamiento, a lo mejor habrá algunos que a lo mejor sí sepan, qué bueno, pero habrá otros que realmente no sepan. Y muchas veces lo que pasa es que por temor o vergüenza no preguntan o cosas así, pero, pues, de todos modos tenían esa duda. Entonces, por favor, les voy a pedir, en este caso, respeto entre ustedes mismos. Al momento de, si quieren opinar algo, pues, obviamente, tienen la facilidad de desbloquear su micrófono. Piden la palabra, les cedo la palabra o pueden levantar la mano y les cedo la palabra también. Bien, deben de utilizar su nombre real, chicos. No me cambien los nombres, por favor, porque luego si pasa, se conectan con algún dispositivo y obviamente el dispositivo viene configurado con el nombre del dispositivo muchas veces. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, al momento de pasar lista o considerar la participación, pues, tenemos que andar adivinando de quién es el nombre real en este aspecto. Entonces, pongan su nombre real, apellido paterno, materno y nombre. Traen la opción de cambiar al momento que ustedes se conecten a Zoom. Traen la opción de cambiar el usuario. Es muy fácil, es muy sencillo y no les perjudica absolutamente nada. Entonces, utilicen su nombre real. El uso de la plataforma es exclusivamente académico de ambas plataformas, tanto de Zoom como de Claro, que son las dos plataformas que vamos a estar utilizando. La abstención de mensajes impropios o cadenas. Tenemos la facilidad de estar o de tener chat, tanto en Zoom como en Claro. Simplemente vamos a utilizarlos para lo que es, para la cuestión académica. No mandar cadenitas ni algunos mensajes impropios, de favor. Porque, pues, obviamente también se evalúa la cuestión de participación y la cuestión de disciplina. Hay que fundamentar las opiniones con argumentos, de acuerdo a la clase, experiencias personales, experiencias profesionales, etcétera, etcétera. Pero que vayan caminados, obviamente, a los temas que estamos tratando. Y prohibido suplantar identidades. Entonces, pues, de antemano les voy a estar pidiendo participación al azar. Les voy a realizar preguntas, lo que va de la clase también, para evaluar la participación. Y, obviamente, pues, si ustedes no están conectados, pues, obviamente, es muy fácil darse cuenta que no estén conectados muchas veces también. Entonces, es más factible, si ustedes no pueden estar en las sesiones, es más factible que vean los videos. Una vez que vean los videos, pues, obviamente, pues, ya envían evidencia que los vieron. Y, pues, obviamente, se les respeta la asistencia en esa cuestión. Aquí hay las dos plataformas. Es la de Zoom, que es por medio de la cual vamos a estar, pues, tomando las sesiones en vivo. Y la plataforma de Classroom, que es donde están registrados. Es la plataforma, pues, se puede decir que es oficial en cuestión de la universidad. Ahí les voy a estar cargando las cuestiones de tareas, cuestiones de participación. Les voy a estar cargando quiz también. Cualquier comentario, pues, obviamente, lo pueden expresar por el tablón principal. En general para todos. O enviarme directamente mensaje de correo a mi correo de la institución. La forma que vamos a evaluar la asignatura es como asistencia, como la ponderación número uno. Tenemos un 10%, si se evalúa la asistencia como tal. Al menos yo sí la evalúo. La cuestión de disciplina y participación, otro 10%. Tenemos las tareas un 30%, actividades un 20% y examen final un 30%. Les mencionaba aquí en la cuestión de las asistencias, ustedes, si no pueden estar en las sesiones o se perdieron alguna sesión, vean los videos, una vez que se comparta a la plataforma de Classroom, pueden ver los videos, se toman una foto, se toman un screen, se toman video, en este caso que ustedes estén viendo las sesiones, lo envían, lo pueden cargar a la plataforma, como quieran les voy a proporcionar. Al parecer, si mal no me equivoco, ya tienen mi número de WhatsApp, también me pueden enviar evidencia por medio de WhatsApp, o lo cargan directamente en la plataforma, cargan la evidencia y obviamente, dependiendo de la sesión que se perdieron, yo les voy a estar justificando la asistencia en su momento. Obviamente, la disciplina, pues es en las sesiones también, que no se manden mensajes impropios, que permitan la participación de sus compañeros, también en la cuestión de Classroom, que también igual se manejen íntegramente dentro de la misma plataforma. Les voy a estar aplicando quiz para evaluar la cuestión de la participación también, no simplemente con el hecho de la retroalimentación en clases, también les voy a estar aplicando quiz después de que tengamos las sesiones, ya les aplico los quiz, por ejemplo, si terminamos hoy, pues más tarde les estaré aplicando un quiz para que ustedes los vayan realizando. Pues de antemano, más que nada por la cuestión de que hay algunos que no se pueden conectar en vivo, para que no pierdan esa cuestión de la participación, pero ojo con la situación, los quiz van a ser referente a los temas que hemos estado viendo, o que estuvimos viendo, manejando, comentando en las sesiones. Entonces, en ese aspecto, pues sí deben de ver los videos, pueden contestarlos al azar, pero no se garantiza que obtengan los puntos adecuados de cada uno de los quiz. Entonces, es importante que vean los videos y obviamente porque mediante los videos pueden contestar los quiz. Les voy a estar poniendo actividades entre sesiones y obviamente las tareas que son investigaciones, que son un poquito más estructuradas académicamente, con hojas de presentación, introducción al tema, desarrollo de la investigación, conclusiones, y obviamente dependiendo de las tareas que se encarguen, es la ponderación que va a tener cada una tarea. Todas las tareas, las actividades, los quiz, obviamente tienen una ponderación para que ustedes vayan teniendo alguna noción, más que nada, de la calificación que van obteniendo de la materia. La duración de este módulo es de cuatro semanas, vamos a estar conviviendo cuatro semanas, entonces tiempo suficiente hay para que entreguen sus trabajos en tiempo y en forma. Tenemos clase lunes y miércoles, entonces no hay impedimento en esa cuestión. De antemano, terminando el módulo, aplicamos una evaluación final. En la última sesión nos ponemos de acuerdo. No aplico, no se debe de aplicar evaluaciones entre las sesiones, se deben de cumplir en tiempo y en forma. Pues aplico por lo regular, se aplican después, ya sea el mismo miércoles que terminamos más tarde o más tardar el día jueves. Entonces sí va a haber una aplicación de un examen final. Y les decía, una vez que ya se aplique el examen, pues obviamente ya se están cerrando evaluaciones en ese momento. Les menciono esto porque sí pasa que normalmente, pues ya ven que se va a terminar la asignatura, ya estaríamos, por decir, como ejemplo, en la última semana y apenas se quieren preocupar por entregar las tareas y todo lo demás actividades. Y los hacen a la mera hora y lamentablemente, pues la información es muy raquítica y obviamente va a mermar su calificación final en ese aspecto. Entonces lo que, y más aparte, que debemos nosotros los docentes de cumplir, obviamente la entrega de calificaciones en tiempo y en forma. Entonces tampoco no podemos esperar más de los tiempos que nos están estableciendo nosotros también. Por eso tenemos cuatro semanas, tienen ustedes cuatro semanas, obviamente para ir, para ir obviamente en tiempo y en forma entregando sus trabajos, entregando todas sus actividades. Igualmente las cuestiones que, de la evidencia para tener su asistencia, pues obviamente en esa cuestión también nos esperen ya hasta el final para querer ver los videos, todos los videos, porque sí pasa. Entonces a veces yo cargo los videos, chicos, y en menos de cinco minutos ya me están mandando la evidencia de que ya están viendo los videos. Entonces es algo incongruente. Entonces vamos a utilizar la lógica en ese aspecto. Es muy fácil cuando tratan de, en determinado momento, de engañar a uno. Es muy fácil que al menos yo sí me doy cuenta. En los trabajos también me doy cuenta. Cuando se copian trabajos me doy cuenta en ese aspecto. Y le decía, los videos, pues si los, oiga profesor, le mando la evidencia. Ah, ok, perfecto. Pero los videos los acabo de subir hace cinco minutos. ¿A poco ya he visto los tres videos que duran 40 minutos cada video? Entonces dice, no, es que apenas los voy a ver. Ah, ok, entonces cuando termines de verlos, pues me mandas la evidencia, contestas tus quiz, por ahí les voy a estar dejando, para los que no se conecten en vivo, les voy a estar dejando algunas preguntas al azar. Y para yo corroborar que realmente sí vean los videos en ese aspecto. En cuestión de las tareas, también, obviamente, pues todas tienen día y hora de entrega. Y vamos a tratar de respetarlo en ese aspecto. Si por algún motivo, obviamente, no los pueden entregar en tiempo y en forma, pues envíen mensaje para contemplar esa situación también. Les digo porque pasa normalmente que no estén, no se despeguen de la cuestión del classroom, chicos. Ya si no tuvimos clase, por ejemplo, el miércoles, como quieran estén al pendiente, porque se les puede subir cualquier información, se les puede poner una actividad, alguna tarea. Porque sí ha pasado de que no tiene clase los miércoles, perdón, en la última clase es el miércoles, no hay clases el jueves, viernes, etcétera. Y se olvidan del classroom realmente. Y hasta a lo mejor el domingo en la noche o el lunes en la mañana temprano, que se vuelve, que están esperando el link, se dan cuenta, le dan a actualizar a la plataforma de classroom y se dan cuenta que tenían una actividad pendiente o alguna tarea y luego mandan mensaje, profe, es que trabajé toda la semana y no pude enviarle la tarea. Pues realmente muchas veces no es cierto esa cuestión. Simplemente, pues no se dieron cuenta, no se preocuparon por esas cuestiones. Alumnos que trabajan, pues creo que la gran mayoría, obviamente tenemos mucho alumnado que trabajan, que son padres, que son madres de familia, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, créanme que no hay impedimento y va a depender de la responsabilidad e iniciativa de cada uno de ustedes. Sí, Adán, ¿quieres opinar algo? ¿Tienes alguna pregunta, Adán? Yo tengo una, bueno, tengo una sugerencia, profe. Lo que pasa, así como usted lo está diciendo, a veces sí trabajamos, y bueno, en mi caso, de 3 de la tarde a 6 de la mañana, y pues a veces la verdad no me da tiempo ni de contestar mis mensajes personales, ni estar al tanto de mi casa por lo mismo de que no me dejan utilizar el teléfono. Ahí sí yo le pediría a usted que sí, o sea, dentro del día que usted nos mande las actividades. Por ejemplo, que usted nos publique el miércoles en la tarde o el miércoles en la noche las actividades que a lo mejor nos vaya a dejar de tarea para el fin de semana. O sea, que no nos publique entre semanas, ya por ejemplo un viernes o un jueves, porque, o sea, a mí se me hace muy complicado hacer los trabajos los fines de semana. O sea, dejarlos del miércoles para que se los podamos mandar, no sé, el domingo en la noche o el lunes en la mañana o antes de que comience su clase. ¿Me explico? Sí, 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 te entiendo. De hecho, la cuestión es aquí tampoco no afectarlos. Por lo regular, es decir, las actividades se van a estar publicando en esta cuestión entre los breaks de los 20 minutos. No los voy a estar publicando después. Pero, por ejemplo, un quiz sí se los puedo publicar un jueves o un viernes. Obviamente, en base a la información que hemos estado viendo, en este caso no se toman para realizar un quiz, a lo mejor ni 10 minutos en esa cuestión. Las tareas, las tareas, pues sí se las voy a publicar a lo mejor el mismo miércoles o el mismo jueves para entregar hasta el día lunes. Entonces, tienen tiempo suficiente, tienen tiempo suficiente para realizarlos. No les publico tareas ni de un día, ni de dos, ni casi ni de tres días para otro. Entonces, nada más es la cuestión ahí, porque si ha pasado que dice, profe, es que no la puedo traer porque cuál es la condición de que no puedas entrar a la tarea. Es que la acaba de subir ayer o antier. Le digo, no. O sea, checa bien la fecha en el Classroom, porque el Classroom aparece desde que nosotros estamos publicando tanto actividades, cualquier trabajo, tareas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, es que a mí me apareció ayer apenas la tarea. Le digo, ok, esa es cuestión de responsabilidad tuya, porque tienen la cuestión ahí de que muchos no actualizan el Classroom o en este caso, pues no están al pendiente del Classroom. Les decía, sabemos, muchos trabajan en ese aspecto, sí. Sí, pero creo que hay que tomarse ese tiempo y la responsabilidad realmente. Sí, obviamente, si trabajan y estudian a la par, a lo mejor nos trabajan nada más el fin de semana, a lo mejor no, 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 a lo mejor trabajan toda la semana independientemente. Pero sí, deben de tomarse el tiempo necesario y ustedes decir, bueno, cada día le voy a dedicar por lo menos una hora a checar, a ver si tengo algo pendiente y realizarlo en ese tiempo. Pero sí, o sea, de un día para otro jamás se los voy a encargar. En la cuestión de, pues, de tareas, no. Quiz puede ser a lo mejor que les ponga del jueves para el viernes, del miércoles para el jueves, pero son, che, si acaso son cinco preguntas nada más que en menos de cinco minutos ya las están realizando, obviamente es de opción múltiple o pueden ser en su momento también de falso verdadero en esa cuestión. Ok, chicos, ¿alguna otra duda o algún comentario? Sí, maestro, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Este, la asistencia, ¿cómo va a ser evaluada? Y también quiero saber, este, cómo o de qué forma vamos a entregar los, las actividades y los ensayos. Si van a ser escritos o por alguna, algún archivo de Word o de PowerPoint. Ok, la asistencia, obviamente, yo como la evaluó, deben de mandar su nombre, obviamente, nombre completo por el chat de Zoom, de Zoom, no de Classroom, de Zoom exclusivamente, y la estoy evaluando la asistencia por cada sesión. Entonces, obviamente, sabemos de antemano que tenemos tres sesiones en el día, son tres asistencias, en este caso que se pondera la cuestión. Entonces, en cada sesión ustedes deben de enviar al chat de Zoom su nombre completo para que quede registrado su asistencia. En este caso, pues va a correr la primera asistencia de este módulo. En la cuestión de las actividades y de las tareas, pues obviamente todo se sube a la plataforma. Entonces, ustedes en el link de cada tarea o de cada actividad, deben de estar subiendo, deben de estar cargando un archivo. Yo soy muy específico en las cosas que les pido. No les doy a que se transgredan porque en base a eso también va su calificación. Entonces, si en este caso yo les estoy pidiendo una tarea y la tarea les digo que lleva hoja de presentación, que lleva introducción, que desarrollo del tema, conclusión, etcétera, y no lo cumplen así, pues obviamente va mermando esa calificación. Por lo regular, las actividades como son entre recesos es algo muy sencillo y ustedes lo van a ir viendo. De hecho, no es la primera vez que, o sea, el grupo en sí, a lo mejor no la mayoría, pero sí ya les he dado clases, ya algunos cosas en mi forma de trabajar en ese aspecto. Entonces, las actividades son entre sesión y sesión. Es algo muy rápido, muy sencillo. No se la compliquen, ni pongan información de más. Leo todo, créanme, leo todo, leo cada tarea que me envían y cada actividad. Entonces, si soy muy específico en la información que les pido, les doy instrucciones precisas para no dejar a más. Les pongo páginas mínimas porque en investigaciones, créanme que les pido desarrollar una investigación y hay quienes nada más me escriben media página. Entonces, es una información muy raquítica en ese aspecto. Entonces, sí les pido en esa cuestión, sí les pido siempre requisitos y les doy instrucciones para revisar cada una. Se deben de subir, ahí va a venir especificado como un archivo de Word, PowerPoint, PDF en este caso. ¿Por qué? Porque toda tarea debe, tiene una ponderación, debe de quedar registrada en el Classroom también, para evidencia también de ustedes que están cargando sus tareas y para evidencia mía también que yo las estoy calificando y les estoy otorgando una ponderación. Entonces, de esa manera vamos a estar entregando los quiz también. Los quiz, pues obviamente son formularios, son como mini exámenes en su debido momento y obviamente está cargado en la plataforma. Automáticamente a ustedes les aparece como una actividad, un quiz, una tarea y lo deben de contestar. Ojo con una situación, siempre deben de estar conectándose para la cuestión del Classroom, para la cuestión de quiz, con su correo de la institución. Si ustedes quieren acceder con un correo personal o otro correo, no los va a dejar accesar en ese aspecto. Tiene que ser exclusivamente con su correo de la universidad en ese aspecto para que les deje ingresar a los quiz. Igual es exactamente en los exámenes. Si ustedes se quieren ingresar con su correo personal de Gmail, no los deja accesar automáticamente. No les permite el acceso, obviamente porque la persona, el correo u otro correo no está registrado dentro de la institución, dentro de la universidad en esa cuestión. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario. No. ¿Nadie más tiene alguna otra duda, algún otro comentario? Cuanto a las formas que vamos a estar trabajando, obviamente. Es muy importante, obviamente, que ustedes vayan también al corriente. Les digo, la asistencia sí se evalúa, porque me ha tocado alumnos que dicen, es que no se evalúa la asistencia, ¿no? La asistencia, sí, de hecho, las ponderaciones dependen de cada uno de los docentes. La asistencia sí se evalúa y, obviamente, como consenso, sí evaluamos la asistencia a los docentes. Por eso, obviamente, subimos los videos para que ustedes los puedan ver y envíen evidencia. En este caso, si trabajan por la mañana y no pueden estar en las sesiones en vivo, pues den los videos y envíen evidencia. No hay ningún problema en ese aspecto. Se les apoya. Si tienen alguna cuestión personal o laboral que por algún motivo no pueden estar ingresando a las sesiones o por alguna situación personal, no pueden entregar alguna tarea o algo, pues es importante notificarlo también, estar en contacto y para ver de qué manera también se les puede apoyar o para tener consideración que, obviamente, pues van a entregar después. Pero es la, les decía, es la iniciativa. Hay alumnos que, créanme, que durante tres semanas ni siquiera se conectan, ni siquiera entregan nada. Es decir, ya, ya, cuando vamos a cerrar materias, cuando apenas se andan, pues ocupando, más que nada, no preocupando, ocupándose por realizar las cosas cuando ni siquiera, pues nada, no supimos de ellos durante tres semanas en esa cuestión. Entonces, no se deslinden realmente. Al finalizar, pues obviamente, como ya ha estado pasando al finalizar la asignatura, yo les voy a publicar la lista de no acreditados y, obviamente, pues en su debido momento, pues ya tendrán que arreglar la situación directamente en la cuestión de presentación de un examen extraordinario con su campus correspondiente. Entonces, apoyo durante, antes de que termine la asignatura, pues obviamente lo tienen en ese aspecto. Ya una vez cerrando la materia, pues obviamente ya, ya y publicando la lista de no acreditados, pues ya no se puede hacer nada en esa cuestión. Entonces, por eso sí les, pues les solicito su responsabilidad, más que nada, para que entreguen las cuestiones. Obviamente, si así lo acrediten, quieren acreditar la materia en determinado momento y no les afecte su calificación. ¿Sí, Evelyn? ¿Tienes alguna duda, Evelyn? Sí, profe. Perdón. Ahorita que estaba diciendo de lo de la asistencia, la asistencia dijo que por medio de Zoom. ¿Ahora va a ser las tres clases que nos va a dar o solo a la última clase? No, no, no. En las tres sesiones voy a evaluar asistencia por cada sesión. ¿Por qué? Porque mejor pones tu nombre por el chat de Zoom, tu nombre completo, pedido paterno, materno, nombre y lo envías. O sea, no hay ningún inconveniente. La plataforma lo guarda en automático. Ok. Y estaba diciendo también que iba a evaluar la hora en la que íbamos a entrar, ¿verdad? No, simplemente les pido, en este caso, pues puntualidad, pero que les evalúe así la hora de entrar, ¿no? Ok. La asistencia sí, la hora de entrar, no. La asistencia sí se las estoy evaluando. Ok, profe, gracias. Gracias a ti. Sí, es importante, es por sesión la asistencia, porque si la evalúo hasta el final, no. Al final yo no evalúo, pues alguien se puede conectar a la primera sesión y las otras dos ni se conectan, o nada más conectarse todos, o la mayoría a la última sesión, no. Yo evalúo asistencia por sesión y checo quienes están conectados y, pues, de repente, o sea, si les voy a pedir participación, pueden estar ahí, pero realmente atrás, poniendo atención, pues, muchas veces a lo mejor no está. Entonces, sí me ha tocado que, nombro el, le digo el nombre, pido participación de algún alumno y nunca contesta. Entonces, pues, de nada sirve en esa cuestión. Pues, está ahí nada más, dejó conectado el celular o dejó conectada, pero realmente no está poniendo atención a la clase. Entonces, los quiz también por eso los estoy, los estoy aplicando para que, realmente, porque los quiz tienen que ver con lo que estamos comentando, a lo mejor con lo que platicamos, con lo, alguna pregunta o alguna participación de sus compañeros, etcétera, y es referente a lo que hemos estado conversando en las casas. Entonces, pues, es importante que pongan atención, igual los que no se puedan conectar, es importante que vean los videos para que sepan, obviamente, de los temas y de lo que estamos hablando normalmente, porque, pues, cada una de las sesiones, pues, lleva una secuencia lógica en ese aspecto. Y si les renombro, si les digo, pues, en la sesión pasada, obviamente comentamos esta situación y la traemos, lo podemos traer a relevancia nuevamente y seguir comenzando, conversando de esa, en esa cuestión también. Por eso es importante que vean los videos en ese aspecto. Ok, chicos, ¿algún otro duda, algún otro comentario que tengan? ¿Te hagan la mirada de papá? Les encargo sus micrófonos también, luego cuando los dejen abiertos, de favor, porque todo, realmente sí se escucha todo lo que están, en este caso ustedes, lo que se está conversando atrás, cuando, pues, obviamente, si están con sus hijos o con su familia, etcétera, etcétera, dependiendo, o a veces en su trabajo, pues, sí, a veces dejan el micrófono abierto, entonces, esa es cuestión de disciplina y es cuestión de respeto a sus compañeros también y hacia la clase. Entonces, ya no hay ninguna duda, ningún comentario, entonces, este, de antemano, pues, ya sabemos la forma que se vamos a evaluar, ya no hay comentario, chicos. No, profe. Ok, correctos. Entonces, dejen de compartirles pantalla nuevamente. Vamos a ver, obviamente, nociones generales en cuestión del derecho internacional. Vamos a ver de dónde se deslinda o las ramas, en este caso, del derecho internacional. Obviamente, debemos desconocer las bases en determinado momento para saber de dónde deslinda, de dónde agarra la cuestión de los sujetos, de dónde emana la ley, la cuestión de las fuentes, también de dónde saca información en su debido momento, la cuestión del derecho internacional. Como les mencionaba, vamos a ver las fuentes y derechos del sujeto, en la cuestión del derecho internacional como instrumento social, ordenamientos, objetos, características del derecho público. Tenemos derecho internacional público y derecho internacional privado, que son las dos ramas del derecho internacional como ambos. Vamos a ver modelos, vamos a ver teorías y la cuestión de solución de controversias, porque, pues, obviamente vamos a tocar temas de cuestión o de índole internacional. Y en determinado momento, pues, sabemos muchas veces cómo se actúa o más que nada cómo son las leyes internas de un país, pero qué pasa cuando se comete algún acto ilícito en territorio internacional o en espacio aérea internacional, en aguas internacionales, etcétera. O sea, quién en su debido momento, obviamente dicta una sentencia y obviamente, pues, dicta ejecutorias o hasta dónde llega la jurisprudencia o la jurisdicción en determinado momento de algún país y quién regula si en determinado momento algún país incurre en actos ilícitos también. Bien. Entonces, vamos a ver las fuentes y los sujetos del derecho internacional. Algunas de las fuentes del derecho internacional nos dicen que son las convenciones internacionales. Obviamente ustedes dirán desde un o se preguntarán de derecho internacional. Ok, sí, es importante la cuestión del derecho internacional porque de antemano en su carrera se ven cuestiones como exportaciones e importaciones, acuerdos también entre países, para la misma cuestión, se ven tratados de libre comercio y ahí entra en regulación la cuestión del derecho internacional también. El respeto, en este caso, de los derechos individuales, de las garantías individuales de las personas, hay cuestiones de extradición también, donde entran los derechos humanos y el derecho de la mujer, el derecho de los infantes. Entonces, todas esas cuestiones regula la cuestión del derecho internacional. Y les decía, algunas fuentes, obviamente, de donde emana la información, donde saque información el derecho internacional, pues uno de ellos son las convenciones internacionales. La costumbre internacional también es una fuente del derecho internacional. Principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas, el Estado como tal, el Estado o gobiernos o países, se le puede nominar cualquiera de esas tres opciones. Las organizaciones internacionales, tenemos organizaciones supranacionales, organización de las Naciones Unidas, tenemos la UNESCO, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc. Entonces, también es un sujeto de derecho internacional. Tenemos organizaciones parecidas a las estatales, como Iglesia Católica y la Soberana Orden de Malta, que en determinado momento sabemos de antemano que hay estados o gobiernos que, aunque pertenezcan a territorio o jurisdicción de algún país, pues obviamente tienen soberanía. El Vaticano es uno de ellos, está dentro de territorio italiano, dentro de un país, pero realmente no respeta las leyes de ese país, tiene su soberanía autónoma como tal. ¿Sí, Aiton? ¿Qué tiene que ver el Vaticano, profe, con todo esto? Más que nada aquí el respetar la cuestión de los derechos internacionales, la soberanía de cada uno de los países. Por ejemplo, la Soberana Orden de Malta es una institución aparte que no se rige por las leyes, en determinado momento leyes universales que rige o que, en este caso, pues declara el derecho internacional. Entonces, más que nada si se involucra en acuerdos o se involucra en cuestiones de delito, en determinado momento vamos a ver si ejerce el derecho internacional algún tipo de autonomía o en determinado momento no. También hay, todavía hay países que buscan su soberanía internacional como tal, y más que nada es ver en esta cuestión de organizaciones que tienen soberanía independientemente como tales. A eso me refiero, no a otra cuestión. Ah, bueno, esa era mi duda. Sí, ok, gracias Aiton. Entonces, les decía, tenemos, o sea, hay países, o hay, en determinado momento también hay partes de regiones, por ejemplo, en España, Barcelona, exclusivamente Cataluña, pues está buscando su soberanía, o sea, se está buscando independizarse de España como tal, y está buscando su independencia para que lo consideren como un país. Entonces, ahí entra la cuestión del derecho internacional público como tal. También tenemos pueblos que luchan por su liberación, como les ponía el ejemplo, reconocimientos de verigencia. Pues todas estas las vamos a ver, obviamente, muy específico, un poquito más adelante y vamos a abarcar en cada uno de esos temas para que quede un poquito más claro, chicos. Se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. En unos minutos más les mando el link para la segunda sesión. Muchas gracias por la atención. Nos vemos ahorita en unos minutos, chicos. Gracias. Sí, profe. Gracias. Gracias. Con luego, Carla. Gracias.